¡Los goles! Los goles del miércoles, Joaquín Piquerés, el primero para River. La remontada de Progreso llegó en el segundo tiempo a los ocho. Emanuel Gularte de cabeza había marcado el otro día frente a Cerro y marcó hoy. Era el uno a uno parcial. Llega la victoria, llega el gol Alexander Rosso. Progreso a doce minutos del final. Lo terminó dando vuelta y ganó dos a uno. Gran victoria de Plaza Colonia. Cuatro a uno a Defensor Sporting Facundo Waller. Ahí está el primero a los diez. Garaba Plaza uno a cero. En el complemento a los quince, otra vez Facundo Waller. Nadie lo marcó y el zurdo pateó. Lo vulneró al arquero y estábamos dos a cero para Plaza. Llega el descuento. Lo hace González. Jonathan González de cabeza al minuto sesenta y cuatro. El partido uno a dos. Pero va a haber tiempo para otro gol más de Waller. De penal, también vale de penal. Sí, señor. Ahí está la definición. El partido tres a uno. Y el cuarto y definitivo lo hace Elías Humérez. Como se habló de este hombre en los últimos días. Acá aprovechó el error de Defensor. Y puso al minuto ochenta y seis. Plaza cuatro. Defensor Sporting uno. Empate entre Danubio y Rampla. Uno a uno. Gol de Rampla. Matías Saavedra. Allí, sobre la raya, la empujó. A los cuarenta y cuatro, Rampla ganaba en Jardines. Pero va a empatar Danubio con un ex-Rampla. Diego Martiñones de cabeza. En el segundo palo, en el comienzo de la etapa complementaria. Terminaron uno a uno. Qué victoria de Boston River. Por cómo se dio y por cómo lo ganó. Y a quién le ganó. Al rival de turno. Juventud estaba en ventaja. Gol de Joaquín Ceballos. A los veinticinco. Uno a cero. A los ochenta y cinco. El empate. Facundo Rodríguez. Qué gol entreverado. Capturó el rebote del arquero. Y la mandó adentro Facundo para el uno a uno. Y la victoria en Florida. El venezolano. Yelmin Rivas. A los noventa y cuatro. Boston River dos. Juventud de las Piedras uno. Y cerramos con la victoria de Peñarol. Peñarol. Tres a uno. Le ganó a Cerro. El primero. Miren cómo estaba Gisco con Díaz. Se reía el Español. Tiro libre. No puede Formiliano. Y ahí está Gisco. Le hizo todo día menos marcarlo. El Español, señores, sacaba ventaja. A los veintitrés. El partido estaba uno a cero. A los quince del segundo tiempo. La aguanta Canovio. Pase de Gargano. Gisco habilitado. Y gran definición del Español. Cuarto gol en tres partidos. Para Gisco. Que de esa manera ya empezaba a liquidar la historia. Mucho más. La liquidó Peñarol con el desborde de Rojas. Y el primer gol en primera del joven Facundo Pellistri. Ahí le quedó la pelota de Peñarriba. Tres a cero estaba Peñarol. A diez minutos del final del partido que en el segundo tiempo casi casi que no fue partido. Cerro descontó al minuto ochenta y tres con una gran jugada de Nahuel Roldán. Recibió el lateral. Giró y encaró. Pasó a uno. Pasó a otro. Y le pegó de zurda. Fíjense allí. Contra tres. El enganche. Otro enganche. Zurdaoso al primer palo. Dawson paradito. Peñarol ganó el troco. Y tres a uno.